Vivo en un riesgo dorado Para mí no hay crisis Porque veo las noticias de mi país Ediciendo todo es hoy Y la vida es genial Todo es una ruina Todo es grande y mal Eso es lo que dije Pero para mí todo es ideal A todos los amables que no están discernibles Que recogen lo que sobra de un empleo multinacional Vivo en un riesgo dorado Y saber a mí que yo hasta ahora sí Echó a la gente de su barrio con la deña del alcalde Que se arrodilla ante mí Me da igual que el barrio Va perdiendo personalidad Este país se cae a todos los ojos El dinero y marchó Marchó a otro Paro para mí Vale de tapas Que santía barata A noche entre locura En mi pie con dorado Las chicas son muy guapas Y de mente cuadrada En mi pie con dorado En mi pie con dorado Vivo en un gueto dorado, vivo en un gueto dorado Vivo en un gueto dorado, en mi mundo no hay problemas